Hola chicos, os voy a explicar en un par de pasos de forma muy sencilla como podéis votar a cualquiera de los dibujos que consideréis vosotros que son los mejores del pequeño concurso que hemos hecho de colores y seguidores a partir del mundial de balonmano. Lo primero que tenéis que hacer es que veáis cada uno de los dibujos, si queréis verlos de otra forma pulsando, pinchando sobre el dibujo aparece de esta manera, más completa, más grande para que podáis elegirlo. Muy bien, ya he visto todos los dibujos, cierro aquí, me voy a la parte de la página que está localizada en la zona inferior donde nos dice que nos quieres contar. Aquí introducimos nuestro nombre, vamos a pensar en un alumno imaginario que se llama Felipe, dos puntos, Felipe ha elegido los números 25, 45 y 85. Por ejemplo, Felipe pone su correo electrónico, voy a poner el mío en este caso, salida.12.arro, vale, pongo el nombre, también, Chema en este caso, y ya le doy a publicar comentario. Una vez que he hecho esto, vale, a mí me aparecerá que tú ya has participado, tus compañeros no verán tus votos, vale. A mí me aparece aquí, vale, pero aparecerá, tu comentario está pendiente de moderación, es decir, que todavía nadie lo verá, lo que habéis votado cada uno, vale. Leedlo bien, tenemos una semana para poder participar, para poder votar, y espero que lo hagáis, y espero que si hay alguna cosa que me queráis decir, o bien me lo digáis en clase, o bien me lo digáis a través del blog, vale. Chicos, tened buen fin de semana, y nos vemos la próxima semana en clase. Un saludo, hasta luego. Gracias.